Hola, hola. ¿Cómo estás? Geraldine, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Tito? Bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues gusto de saludarte otra vez, gusto de estar aquí platicando contigo y bueno, te platico muy rápido cómo funcionan estas reuniones, estas sesiones, para que sepas, esta sesión se está grabando, es para ti, para que después te la mande yo ahí en un link, para que la tengas si hay algo que revisar. Tenemos una hora, hora y media, 100% para ti, para que platiquemos y trabajemos enfocados en lo que tú necesites, ayudarte con lo que buscas y pues nada, aprovechar al máximo el tiempo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Buenísimo, pues platícame, actualízame otra vez, cómo está toda la onda, qué es lo que buscas, qué quieres, por qué estás aquí, vamos a arrancar, platícame un poquito. Bueno, a ver, estoy aquí porque ya tengo un emprendimiento, es un emprendimiento de churros con helado, yo estoy ubicada en Westwall Beach, que es a una hora y cuarto de Miami. Pues todo esto inició hace como un año, inició con otra marca, con la marca del hijo de mi esposo, pero ya hace, en julio, decidí abrir como mi propia marca. Ok. La inicié desde cero, la marca la hice completamente, yo básicamente busqué todo por internet, busqué, busqué aprender de naming, aprender de branding, aprender de todo, como de todo para poder formar mi marca y la creé. Ok. Busqué un diseñador gráfico, ha sido como que un proceso, ¿no? Busqué un diseñador gráfico, conseguí una persona para Guay, que ha sido como que la que ha digitalizado todas mis ideas, pero básicamente, absolutamente todo lo que tiene que ver con mi negocio ha sido creado por mí. En esta etapa, en la que me encuentro, pues, ya he buscado bastante información por internet, soy muy autodidacta, he aprendido mucho por internet, todo lo que he hecho de mi marca lo aprendí por internet, en cursos de doméstica, y ahorita estoy pues enfocadísima en hacer crecer mi negocio, y ahí estás tú todos los días, te estoy viendo, he visto todas tus asesorías, he estado full, full en eso. Entonces, creo que es un momento, de hecho, voy a ser tu, voy a ser una de las personas integrantes del reto, del nuevo reto, del reto Freedom, estoy 100% segura de que es el momento, porque es como una pasantía. Yo soy licenciada en Administración en Venezuela, y me lancé a la aventura de ser emprendedora, pero en este momento en que necesito hacer crecer mi negocio, como que hay muchas cosas que no manejo, y que no nos las enseñaron en la universidad. Y bueno, pues, gracias a Dios te conseguí a ti, y de verdad que, o sea, todo lo que, a lo que voy, a lo que quiero, a lo que voy encaminada, a lo que estoy encaminada, es lo que tú, es lo que tú enseñas. Entonces, bueno, por eso estoy aquí. Quise tener una, esta reunión como que de frente a frente contigo, porque, bueno, porque hay dudas que a lo mejor las vas a generalizar en el reto Freedom, pero en esta, quiero que sean como que solamente para mí. Perfecto. Bueno, ¿no? Bienvenida. Sí, el reto Freedom, igual para que sepas, son estas cuatro clases gratis. Empezó la clase uno ayer, y son cuatro clases una mañana, otra el viernes y otra el lunes. Y luego viene el Business Freedom. El Business Freedom, ese es el que voy a participar. Súper, el Business Freedom ya es, son trece semanas, casi cuatro meses. Bueno, son en realidad cuatro meses, porque se hacen muchas dinámicas después de que acabamos. Entonces, sí, sin duda te va a ayudar a ir también haciendo mucho, hacer conexiones, alianzas, conocer mucha gente, va a estar bueno. Pero bueno, pues vamos arrancando entonces contigo. Platícame, ¿cuáles son los dolores principales? ¿Qué es lo primero que quieres? Veme contando, yo aquí voy tomando nota. No, mi dolor principal viene siendo, a ver, yo venía operando, esto es un fucktrailer, que lo venía operando como fucktruck. Iba a comunidades, iba a eventos, y en ese momento, cuando lo estaba manejando como fucktruck, no lo podía soltar, porque era como mi pieza sagrada, ¿sabes? O sea, no podía dejar mi pieza que alguien la manejara, porque se podía chocar, se podía volcar, o sea, como que nada más la podía manejar yo. Claro. Manejaba un solo, una sola empleada, que era la que me acompañaba a los eventos, y lo hacía cinco veces a la semana, de cinco de la tarde a ocho de la noche, o sea, el horario era bien cortico. Y ahorita, hace un mes, justamente, hoy hace un mes, inicié en el Palm Beach Outlet, es un centro comercial aquí en West Palm Beach, que es bastante grande, y creo que como que el mejor, o el más grande de todo el área Palm Beach, y ha sido pues la bendición, pero al lado de la bendición está mi dolor de cabeza, o sea, todos los cambios que se me vinieron en este mes han sido, pero te naces. Entonces, por ejemplo, la primera semana seguí trabajando con la muchacha con la que estaba trabajando, pero ya, obviamente, empecé. Ahí en ese momento, yo dije, tengo que tomarme una semana para ver cómo es el movimiento en el mall, para saber, este, cómo se manejan los horarios, para ir viendo. La primera semana fue full trabajo, yo quedé así como que exhausta. La segunda semana empecé a meter personal. La segunda semana estoy teniendo cinco, cinco empleados en la tienda, más los empleados, porque aparte sigo haciendo los servicios de catering, porque la gente me sigue contactando para los servicios de catering. Entonces, tengo dos personas que están yendo a estos eventos. Bueno, el jueves pasado fuimos cinco, porque fue un evento bastante grande. El tema del personal me trae así como que de los pelos, porque nunca había trabajado con tanto personal. Todas las personas tienen sus dolencias, todas las personas quieren librar los fines de semana, todas las personas tienen, o sea, el hecho de que me falte una persona para mí me pone como que de vuelta y media, porque no, como que, ¿cómo me vas a faltar? o tengo que salir corriendo, o de hecho una vez me faltaron, cometí el gran error de meter a una pareja en la mañana para que abrieran, y me faltaron el sábado en la mañana, o sea, cuando estaba re full, me tocó que irme a la tienda, abrir, hacerlo churro, o sea, fue de verdad un caos, y no fue porque una de las chicas de la tarde pudo llegar más temprano, o sea, había sucedido, pero el caos total. Entonces, bueno, esa parte de los empleados la quiero aprender a manejar muy bien, porque tengo, de las cinco, tengo tres chicas que son muy buenas, de hecho, hay una que trabajó conmigo hace un tiempo, cuando estaba con la carpita, todo inició con una carpita, y después hay otra que estuvo conmigo con el tráiler, o sea, hay dos que han trabajado conmigo ya durante bastante tiempo, son muy responsables, y la verdad es que, pues, en ellas como que confío mucho, y hay otra muchachita que está súper nueva, es muy jovencita, pero de verdad que es un pan de dios, hay otra que me trae, que no sé qué hacer con ella, porque, por ejemplo, no se quiere poner el uniforme, yo aquí, pero bueno, bueno, ponte el uniforme, no, pero es que yo no tengo, ¿dónde lavar? Y yo, bueno, ya déjame tratar de ver cómo hago para que no, para que no me suene eso, entonces, bueno, es algo que es nuevo para mí, el manejar el personal, el manejar las quejas del personal, quisiera tener un manager que se encargara de eso, pero pienso que todavía no es el momento, estoy en esa etapa, ya logré delegar la operatividad, en menos de un mes, yo logré, hice videos, hice videos para entrenar a la gente, y las personas que ya tienen más tiempo entrenadas, pues son las que se encargan de entrenar a las nuevas personas, y he logrado soltar un poco la operatividad, de hecho, la última semana, lo solté casi que, por completo, o sea, iba, de repente iba, metía presión, digo yo, porque yo llegaba como que, en las horas pico, y yo, bueno, tú haz esto, de repente ellos se manejan, y lo saben manejar, cuando no estoy yo, pero cuando estoy yo, pues meto un poco de presión, para que las órdenes salgan más rápido, para que den samples, para que, hago como muchas cosas durante ese tiempo, y a lo mejor eso los cansa también, como que yo sé, como cuando yo llego, como que, siento que voy a ir encaminada bien, porque en menos de un mes, antes yo sabía que no podía sueltar mi negocio, por el tema que te digo, que no podía dejar que alguien manejara mi trailer, pero ahora como ya está como una tienda, ya es como una tienda, ya es una tienda física, ya está paradito, ya como que me lanzé a esa aventura, este, y bueno, me encuentro con el tema de personas, entonces. Buenísimo, vale, 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 vamos platicando un poquito de eso, déjame entonces, a más entender, los, los temas en general, voy a compartir un excel, que estoy haciendo aquí, con algunas cosas, para que, vayamos teniendo aquí, un poquito lo que me estás diciendo, como has visto, yo siempre manejo cuatro áreas, que son como las importantes, que tu emprendimiento tiene que tener claro, entonces, déjame ir conociendo un poquito, para hacer como este diagnóstico, y yo conocer un poco más, platícame un poquito, dices que el negocio, lleva cuánto tiempo en total, lleva desde, como desde julio, con mi nombre, antes, trabajaba con el nombre, elijo mi esposo, pero desde julio, desde el primero de julio, está, fue que, se creó Bumbo, y desde julio, estoy trabajando con Bumbo, ¿y aquí tienes socios, o eres tú sola? No, soy yo sola, ¿y tu esposo, tiene otro negocio de eso? Mi esposo hace otra cosa, él hace el mantenimiento de piscinas, que, como que mi meta principal, de este negocio, el objetivo principal, es que él logre dejar ese, ese negocio, porque es un negocio muy físico, o que lo logre, o que, lo pueda, como, delegar, porque es un negocio, es un, es un trabajo muy físico, y, ¿qué hace él? Mantenimiento de piscinas. ¿Pero qué hace él? Lo, lo operan, hace el mantenimiento de las piscinas. ¿Y él, él es el dueño de ese negocio, o cómo lo trabaja con él? Él trabaja con, él tiene sus propias piscinas, su propia, su propia ruta, pero tiene unos días subcontratados, con otra compañía. Entonces, este, es un, es un porcentaje que él gana, él gana el 70, y el dueño de la compañía, gana el 30, y él en su piscina, sí gana el porcentaje completo. Es lo que, lo que él, lo que hemos hecho, lo que él ha hecho, desde que llegamos aquí, y pues, es un negocio bien remunerado, pero es muy, es muy, tiene mucho esfuerzo físico. Entonces, la idea de nosotros, o por lo menos mi idea principal, es que, él pueda lograr, como que, soltar ya eso, y que la entrada principal, o que el, el, el negocio, que, que sea el principal, sea el de nosotros, o sea el mío, el de Bum Bum, el de los dos, pues. Ok, me dejas hacerte un par de preguntas, más personales, que necesito saber. Claro. ¿Cuántos, cuántos hijos tienes? Uno. Un hijo, ¿de qué edad? Cuatro. Cuatro años. Viven en, ahí viven ustedes juntos, con tu, con tu esposo, ¿no? ¿Viven los tres? Vivimos los tres, solos. Suena bien. ¿Cuántos años lleva tu esposo, con el negocio de piscinas? Desde que llegamos aquí, seis años. ¿Seis años? Wow, quieres tirar seis años, a la basura. Bueno, no tanto como tirarlas, a la basura, porque él no lo va a permitir, pero sí como que, él pueda, subcontratar sus piscinas, y podamos enfocarnos, en de repente, que él crezca su ruta, de piscinas, para que él se encargue, de la parte administrativa, y no de la parte operativa. ¿Y qué ha faltado, para que él logre delegar eso? Pues una entrada extra, porque la entrada de la casa, ha sido siempre la de él. O sea, este negocio, cuando nací, antes de esto, yo hacía, papelería, como, cosas crafter, papelería para fiestas, dictaba cursos de esto, pero con el tema de la pandemia, la fiesta es como que, yo, me iba enfocada, como en el tema de la fiesta, con el tema de la pandemia, fue que me, como que, cambié de rumbo. Perdóname, perdóname, para irme más concreto, ¿cuáles son sus gastos fijos personales? ¿Cuánto requieren ustedes, para vivir al mes? 8000. 8000. ¿Cuánto pagas de renta, en tu casa, de dónde viven? Ahorita, 1800. 1800. 1800, ¿y en qué gastan 6000 más? En carros, en seguros, bueno, ahí estoy metiendo, perdón, ahí estoy metiendo el trailer, es que no, ya no he vuelto a ser como que, sí, es verdad. Nosotros, nuestros gastos personales, serían, a ver, saca una libretita y hazlos, vamos a hacerlos, no me los digas, hazlos. Es que, es que te voy a decir por qué es importante esto. Es que yo creo que los tengo aquí en un Excel, déjamelo. Búscalos, está bien. Te voy a decir por qué es importante esto en lo que los buscas, porque si nosotros construimos un negocio por construir un negocio, normalmente ahí se falla. La clave es primero definir mi vida, mi estilo de vida, qué quiero con mi vida, y luego construimos un negocio que se adapte al estilo de vida y a lo que quiero. Entonces, me sonó muy interesante, y por eso quiero hacer una pausa y enfocarme en esto, porque me sonó muy interesante la situación de tu esposo, que tengo para mí, yo vivo en Miami, yo siempre dije, wow, un negocio de piscinas aquí es un gran negocio. O sea, yo tendría un negocio de piscinas, yo lo veo en Miami, o sea, wow, o sea, yo viviendo en Miami se me ocurrieron, yo, o sea, porque hago 7 mil millones de cosas yo, pero si yo estuviera en Miami y no tuviera ni un negocio, yo haría muchos negocios de piscinas, yo ya me quería comprar unos jet skis y rentarlos, nada, o sea, toda esa zona ahí para el que no tiene negocios es porque no quiere. Entonces, tú me vienes y me dices que tiene un negocio de piscinas y que lo quieren dejar, pues es casi como véndemelo, pero pues no te lo voy a comprar porque mi misión no es comprártelo, yo creo que tengo que enseñarte que él se vuelve, él tiene que tomar el reto frío. A ver, mira, no voy a creer, yo lo tengo, él lo tiene que tener, él lo tiene que tomar, sí. No entiendo por qué no está tomando el reto frío, ponlo a que vea la clase de ayer, ¿tú viste la clase de ayer? No, él está conmigo, él ayer la vio. Ah, qué bueno, ok, qué bueno. No, mi esposo es un, a ver, te cuento, mi esposo en Venezuela tenía una empresa constructora, y todo el sueño de nosotros estaba puesto ahí, bueno, él logró crear una empresa que nos daba la libertad financiera que queríamos, lo que pasa es que Venezuela se destruyó y pues es como si nos hubiese caído un huracán a todo lo que teníamos allá. Claro, porque ¿cuántas fuentes de ingreso tenías? Una sola. Exacto, entonces fíjate a dónde quiero llegar, tienes ahorita dos fuentes de ingreso, no importa cuánto genera cada fuente de ingreso, cada fuente de ingreso no tiene que generar millones, no, una puede generar pesos y la otra puede generar cientos y una puede generar miles y cinco pueden generar pesos, el secreto está en tener cuántas fuentes de ingreso. Siete. Siete, y tú quieres matar una, ese es el error, claro y la que más genera y la que más tiempo lleva y la que más experiencia, o sea, es, es, o sea, básicamente es tanto como matarla, no, pero sí reestructurarla, lo que pasa es que. Bueno, pero tú empezaste, yo te digo lo que yo escuché de ti, tú dijiste, quiero que deje ese negocio y que se enfoque a este. No, no, quiero que él deje de operar su negocio. bueno, lo dijiste, yo te digo lo que yo estoy entendiendo, claro, es, ese tendría que ser el objetivo del reto freedom. Sí, claro. No quiero que él deje de operar su negocio, ese es el objetivo principal, pero ¿qué pasa? Para tener cuántas fuentes de ingreso, para tener cuántas fuentes de ingreso, dos, para después tener qué, tres, porque qué tal si un día algo pasa y resulta que hay una, un virus y la gente no puede meterse a las piscinas nunca más. Exacto, exacto. O no, nunca más, a lo mejor por seis meses. Entonces, no pasa nada, tranquilo, tenemos los churros, pero ¿qué tal si pasa algo y ponen una ley en donde ahorita no se puede vender azúcar porque no hay azúcar, porque no ha llegado importación de azúcar de algún lado, se cerraron fronteras y entonces no puedes hacer helado y no puedes hacer churros? Bueno, básicamente eso fue lo que nos pasó en Venezuela, porque él tenía su compañía de estructuras metálicas y él hacía edificios, pero él era el dueño de la compañía. Claro. Cargas, calpones. Pero es que eso le pasa a todos, eso le pasa a todos que dependen de una fuente de ingresos. Llegó una pandemia que nadie esperaba y fue el golpe más fuerte para todo. Nos llegó más duro. Para todo el mundo, pero eso no es ni, la gente dice, no, es que en Venezuela no, ni Venezuela ni madres, esto, la pandemia le golpeó a todo el mundo y el que tenía una fuente de ingresos, ayer me habló, me mandó un Instagram, un audio, una web en plan llorando, llorando, Tito, la pandemia acabó con mi negocio, con mi matrimonio, con mis hijos, porque los problemas económicos acarrean otros problemas por depender de una fuente de ingresos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, definitivamente. Bueno, lo de nosotros fue por un tema político, cuando el país se destruyó nuestro único fuente de ingresos. La razón, la razón que sea, eso no nos importa la razón. Es verdad. Nosotros no le vamos a echar culpa a cosas que no podemos controlar. Nosotros no controlamos a los políticos, no controlamos la pandemia, no controlamos la inflación, no controlamos nada. Eso no nos vamos a excusar de eso. Nosotros vamos a enfocar en hacer que esos churros funcionen bien y trabajen solos. Hacer que esa albarca funcione bien y trabaje sola. ¿Para qué? Para crear otra fuente de ingresos. Y crear otra fuente de ingresos. Y llegar a una meta de tener siete. Para que después de siete, ahora sí podamos jugar más estratégicos. Pero ya tenemos siete gotitas que caen. A lo mejor lo de las piscinas ahorita te da, ¿cuánto da de ingresos la piscina, la casa? ¿Cómo es? Siete mil. Siete mil. A lo mejor ya no te va a dar siete mil. A lo mejor te va a dar cuatro mil. Por decir algo, al inicio. Te va a dar cuatro mil, pero ¿qué otra cosa te va a dar a cambio de esos cuatro mil? ¿Qué crees que le va a dar a tu esposo? Tiempo. ¿Para qué? Para crear otra fuente de ingresos. Para crear otra fuente. Que va a trabajar sola. Y que a lo mejor le va a dar mil. Y luego va a crear otra fuente de ingresos. Que trabaja sola y le va a dar mil. Entonces él va a tener tiempo. Y va a tener muchas fuentes de ingresos. Sí. Diversificarlo. Claro. Ese es el juego. Que hay que hacer. Así es. Entonces, nada más, nada más reforzando esa parte. Que qué bueno que ya te quedó clara. No hay que eliminar el negocio de piscinas. Hay que arreglarlo. Sí, hay que arreglarlo. Hay que. Sí, sí, definitivamente. Y todo inicia, todo inicia con números. Porque los negocios son un juego de números. Entonces todo inicia con números. Necesitamos saber en dónde estamos parados. Cuántos son sus gastos hijos personales. Para que la casa. Esto no tiene nada que ver ni con las piscinas, ni con los churros. Nada. Esto es tu renta de tu casa, tu agua de la casa, tu mantenimiento, tu seguro, tu auto de la casa, la escuela de tu hija. Lo que es en la casa. Como familia, me imagino que como familia, ¿cómo es su política de gastos como pareja? Él pone todo, todo junto. ¿Cómo es? Sí, es todo junto. Este, nos hemos dedicado desde que nació Bumbo a que yo lo que trabajo es para hacer crecer el negocio. Porque estamos hablando de que empezamos. Y él pone el dinero. Y él pone el dinero. Y él pone el dinero de la casa. Pero al final, está bien, pero al final como política es, los dos se ayudan conforme te puedan. Si no hay divisiones de nada, los dos tenemos las mismas cuentas, no, nada. Venga, ok, vamos, gastos fijos personales. Ok. Gastos fijos familiares, le vamos a poner a los hijos. Mercada, aquí estoy, luz. 50 seguros, son 320 escuelas. Es que yo lo tenía, y justo en estos días lo dije, tengo que hacerlo de nuevo. Lo tenía por ahí pegado. Llegó el día, llegó el momento. 500. De verdad que es que no gastamos mucho. No, mentira, sí. A ver, renta, gasolina, mercado, luz, seguro, escuela. ¿Qué más es? Dios. Yo creo que lo estábamos haciendo, como juntando los gastos, porque yo tenía que, si él pagó el trailer, yo financié el trailer, y lo estoy pagando, ya eso debería ser. Pero eso es del negocio. Vamos a perder solo los tuyos. Ok, creo que aquí está. Seguro de carros. Ajá, camioneta. Camioneta mía son 850, camioneta, mi esposo son 750, teléfono, 290 son, pago de tarjetas de crédito, ahí tenemos, ahí están, ahí están. Pero a ver, pago de tarjetas de crédito, es créditos de qué? Tarjetas que estamos pagando, tarjetas de crédito que pagamos. Pero no, no, pero a ver, yo quiero saber de qué, de qué son los créditos. O sea, tienes una, pagas una tarjeta de crédito, que usas en qué? A ver, tengo una en Ciri que estoy, que usé, no sé, se fueron llenando y la estoy pagando. O sea, pero de qué? Tengo dos o tres. Bueno, por ejemplo, son por ejemplo, todo lo que yo he gastado han sido cosas en negocio. Pagué. Entonces son deudas, son deudas de quién? Del negocio. No mezclemos las deudas del negocio con las deudas. Sí, claro, lo que pasa es que lo gasté en mi tarjeta de crédito. Pero de quién es la deuda? De no, sí, del negocio. A ver, vamos a empezar por ahí. Quieres tener un negocio exitoso, organizado, sí o no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar el negocio de ti. Entender que son dos cosas diferentes. Si quieres ver el negocio como un hobby, como a ver qué pasa, déjalo así. Hazlo todo junto. Si quieres tener un negocio profesional, organizado, exitoso, que crezca, necesitamos hacerlo todo bien desde el inicio. Pero tú decide, tú dime qué quieres. Tú dime qué quieres y yo te ayudo a lograrlo. Pero tú dime, Tito, no me interesa, quiero un hobby como sea, no me importa el negocio, lo haré como caiga, vamos a mezclar todo. Tú dime, yo te ayudo a lo que tú me digas. Claro que no, por eso estamos aquí. Sí, es verdad. Estas tarjetas han sido usadas para compras de cosas del negocio. La inicial del tráiler se pagó de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito se pagó de la tarjeta de crédito. Muchas cosas, casi todo. Se ha pagado la tarjeta de crédito. Tiene educación financiera, le va tan bien. Por eso es el sueño americano, porque tú puedes comprar muchísimas cosas con una tasa de interés bajísima. El problema es no saber usar las tarjetas de crédito y los créditos. Entonces, lo primero, yo puedo usar tarjetas de crédito y eso no es un gasto fijo a la empresa, porque yo usé mi tarjeta de crédito probablemente para pagar el súper, el mercado. Bueno, yo ya tengo el gasto de mercado. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que la inversión que yo hice al, para iniciar el negocio fue una inversión grande y no tenía el dinero. Entonces eso es exactamente. Nosotros tenemos que hacer una lista súper clara. Si quiero tener un negocio claro, hay que armar una lista en tu libreta, en un Excel es lo más adecuado. Y entonces me pones todo lo que hayas comprado. Se compró esta máquina. ¿Cuánto costó? Así. Haz de cuenta que vas a hacer algo así. Imagínate que te vas a un Excel o como tú te sientas cómodo. Yo digo un Excel porque esto lo subes a un mail y nunca se pierde. Pero entonces tú pones aquí máquina de helado. Y entonces la máquina de helado a lo mejor costó 15 mil dólares. Voy a poner cualquier cosa. Y luego la truck, el camión y ese costó a lo mejor, no sé, 10 mil dólares. Y entonces tú vas poniendo esto así que diga inversión inicial. Esto no lo vamos a hacer ahorita. Quiero que como que te quede claro, pero esto lo haces y me lo enseñas después. Esto es una de las cosas que pedimos obligadas en el Business Freedom, pero vas a ir avanzando y esto te va a ayudar. Entonces yo lo primero que tengo que tener es cuál es mi inversión inicial para yo abrir este negocio de churros y helado. Entonces para yo abrir este negocio se requiere esto, 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 esto que me da un total de inversión inicial de X cantidad. ¿Sí me explico? Esto es fundamental porque vamos a suponer, todavía no llego a la parte uno, que es cuál es el sueño del negocio, pero vamos a suponer, y no hoy antes de desviarme, vamos a suponer que el sueño del negocio es título. La verdad es que yo le veo mucho potencial. Me gusta el negocio. La gente lo, lo acepta, lo quieren. Y si me interesa a lo mejor abrir más sucursales, entonces abrir más sucursales, sucursales en diferentes formatos, que puede ser un formato de franquicia, por decir algo. Entonces si ese es tu sueño, imagínate que yo te digo, o que va a llegar alguien, vamos a suponer que tienes un negocio muy bonito, y que llegue alguien y que te diga, oye, oye Geraldine, me encanta tu negocio. Fíjate que yo vivo en Coral Gables, y hay una zona espectacular, y me encantaría poner un food truck como el tuyo. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué le vas a contestar? Sí se puede. Claro. No, ¿Tú le vas a contestar? Claro que sí. Luego me hablarías y me dices, Tito, necesito que me ayudes urgentemente, pero no le vas a decir que no. Aquí, pum, ya está, ¿no? Y yo te ayudo a armar todo. Pero entonces es, sí, perfecto. ¿Y cuál es la inversión inicial para armar algo? Y tú ya sabes este número. Esto es importantísimo. Cuando nosotros hacemos un negocio, no sé si probablemente por lo poco que has visto, yo tengo un negocio de helados, ¿no? Yo cuando, cuando yo aprendo a ser una emprendedora en verdad, y entendí el juego, que eso me costó muchos años, porque yo al principio era como la mayoría, yo trabajaba duro, trabajaba todo el tiempo, como tú, metido en mis negocios, yo tenía, me acuerdo, en mi negocio de pañales, yo metido, yo atendía a los clientes, y yo quería hacer todo, y era bien exigente, le decía a los clientes, y nos íbamos a expos, a ferias, y me daban mis empleados, decía, ve, ve y enséñale, y demuéstrales, y la gente, yo muy intenso, así como tú, ¿no? y cuando entendí que ese no era el camino, que eso era trabajar muy duro, muy cansado, y que no iba a llevar a ningún lado, y que nada más estaba estresado todo el día, y que entendí que el juego era otro, y que el juego era armar negocios, cambió mi vida, hice eso muy divertido, y me dio libertad, No vender churros, sino vender franquicias de churros, Exacto, claro, entonces entendí el juego, es que es un cambio aquí, es muy difícil de explicar, pero esto cambia, y todo cambia, entonces, yo me empecé a dedicar a crear conceptos de negocios, entonces, yo ya no vendo churros, yo vendo un concepto de churros y helados, y es otro juego cuando piensas así, para yo jugar así, tengo que entender los números, tengo que jugar esta parte, de cuánto me cuesta abrir este negocio, y tenerlo claro, claro, cómo consigue el dinero, ese es otro juego, dentro de este juego, pero lo primero es cuánto necesito, cuál es el concepto, cómo hago que sea atractivo, cómo hago que sea bonito, y me metí a redes sociales, como un enfermo, a buscar ideas de helados, y todavía lo hago, ya no con la misma intensidad, pero ya tengo a alguien que hace eso, pero Pinterest, Instagram, y sacar ideas, y las mejores decoraciones de helados, y yo era feliz, y armé un concepto, y armé el concepto, te juro por Dios, eso es en serio, no pasó un mes, no pasó un mes, y llegó una persona, y me dijo, quiero algo como esto, y dije, guau, si es cierto, y luego no llegó una persona, empezó a llegar otra, y la gente entra y decía, qué bonito lugar, y por qué no ponemos otro, me decían por ejemplo, en la primera sucursal, la abriente tijuana, en tal zona, que se llama la cacho, la cacho es espectacular, pues hagámoslo, y entonces empecé a jugar ese juego, empecé a entender, que había otro juego, a ganar dinero mientras duermes, pero es un cambio acá, entonces, por qué crees que es tan importante, pero es que cada quien juega el juego que quiera, no está mal ser autoempleado, estar todo el día corriendo, estoy clara que mi norte es ese, mi norte no es seguir vendiendo churros, mi norte es vender franquicias de churros, y yo les explico, porque no está mal, hay gente que me chotito, a mí me encanta hacerlo, súper, tú dime entonces en qué te ayudo, yo les ayudo en lo que ustedes me digan, les daré ideas, tú dime qué quieres, y yo te ayudo a lograr exactamente lo que quieras, y nos hacemos un equipo, y lo hacemos juntos, entonces lo primero es esto, dejar claridad de los números, sin esto, no vamos a lograr nada, por eso, esta es la mismita recomendación, para un negocio de piscina, tienen un negociazo, si ese negocio de piscinas, wow, hazle unas buenas redes sociales, brandea bien las camionetas, haz buenos uniformes, un buen concepto, y que tu esposo brinque, o sea, seis años, ya se pasó, pero normal, porque nunca han cambiado un chip que tenemos aquí, aquí hay un switch, imagínate que aquí hay un switch de la luz, entonces, normalmente la gente tiene un switch hacia abajo, que es el autoempleado, nunca lo suben, y no lo suben, porque no saben, hay miedos, hay inseguridades, hay paradigmas, somos latinos, somos ilegales, entiendo toda esa parte, y ahí se quedan, entonces, cuando cambiamos ese chip, que no tiene que pasar ni siquiera un año, la gente, ¿cuántos años tiene que pasar? Ese chip se puede hacer antes de abrir el negocio de piscinas, o sea, tú puedes decir, hay una oportunidad, la gente quiere limpiar piscinas, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, llegamos como en cero, como que, vinimos huyendo de lo que estaba pasando en Venezuela, y cuando llegamos aquí, como que, ¿qué hacemos? y fue como, un conocido de mi esposo, que estaba metido en este mundo, y le dijo, bueno mira, te explico este negocio, y él, como que fue lo único que... ¿Sabes que me da mucho coraje ahorita, ahorita, que no está tu esposo aquí? Claro, era para que estuviera aquí, para darle un par de cachetadas, que despierte, buena onda, o sea, ¿sí o no? Ahorita te estabas sacudiendo, a ti un poco algunas cosas, imagínate que él estuviera aquí, porque esto se lo vas a querer compartir a él, y a lo mejor le va a costar, le va a costar que... No, no, él es muy mejor que él lo va a hacer. Entonces, bueno, vámonos al grano, números, necesitamos esto, esta diversión te la llevas, aquí no hay tareas, hay diversiones, pum, claridad, inversión inicial del negocio, ponte a recabar lo más que puedas, de notas, tickets, pum, y déjame claro esto. Y esas deudas que tienes, ahorita nos vamos a meter a ver los números, las tiene que pagar el negocio. Lo que genera de utilidad el negocio es para ir pagando la inversión. El negocio no genera utilidades los primeros meses. Cuando el negocio genera ganancias, no es una ganancia realmente, es un retorno de inversión. Porque, dime un número aproximado de cuánto habrás invertido en tu negocio. Yo digo que 50 mil. Supongamos que 50 mil dólares. Esto es tu inversión inicial de tu negocio. Si eso es un aproximado, y después que lo sepas más, cuando alguien llegue y te diga, oye, cuánto cuesta abrir una sucursal como este en otro lado, alrededor de 50 mil. ¿Te quieres asociar? Sí. Tú pon el dinero y yo pongo el know-how. Venga, lo hacemos. Ya está. Así de fácil, yo abro negocios. Así. Tú pon el dinero y yo pongo el know-how. Así. Oye, y es que van, el sitio quedó como muy lindo, es como muy cute, y la gente queda encantada. Y de hecho, en estos días me llamó una de las muchachas que está trabajando en el negocio. Y mira, aquí viene un señor a preguntar por ti, que él quiere saber, ¿cómo podemos dar un negocio? Ese es el juego. El juego. Hacer negocios es muy fácil, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender antes de emprender. Si no, termino en eso, con miedos. Y se pierde la oportunidad. A mí me llega ese señor, y ya le vendí una franquicia. Pon el dinero. O sea, la salida fácil es poner el dinero y yo pongo el know-how. Así cerré una franquicia de mi sociedad de pestañas, que tengo que cargar. ¿Cómo? Que tú dices, tú pones el dinero y yo pongo. Pero el know-how, el know-how es el cómo se hace todo. El uso de marca, el cómo se hace. Tú no te preocupas, ese es el know-how. Entonces, así acabamos de cerrar hace cuatro días un negocio de pestañas con Karina, que empezó con mentorías así conmigo. Nos terminamos siendo socios. Y le enseñé a hacer esto. Y llegó una chica y dijo, yo quiero abrir un negocio de esto en Los Cabos. Le dije, listo. Dile, le enseñé cómo. Le dije, dile que ella ponga el dinero. ¿Cuánto cuesta abrir esto? 50 mil dólares. Ponga el dinero y nosotros ponemos el cómo se hace todo. Y nos hacemos socios, 50-50. Ya está, eres socia de una segunda sucursal. Y él opera. Él opera, él contrata a la gente, yo le enseño cómo, pero él opera. 50-50. Ya se abrieron dos. Es que, híjole, por ejemplo, gente de Estados Unidos, como tú, gente en Florida, que todos tomaran mis capacitaciones, con la capacidad de dinero que hay allá, no te quiero, o sea, todos harían maravillas. Todos, pero la gente es muy cerrada, el latín no quiere aprender, se cree que se la sabe todas. Y no, o sea, yo para mí, por eso me fui a Miami, dije, cómo ayudo, y cómo ayudo a los latinos, que están acá, que tienen para hacer todo, porque hay dinero. Lo único que necesitamos es buenos negocios, buenas ideas, gente con mente abierta, que se capacite, que estudie. Yo ayer fui al banco a depositar el efectivo que tenía, y la cajera me dice, uno de los dineros estaba como envuelto en sobrecitos, y tenía el sello de bumbo, y la cajera me dice, ¿esto es de ustedes? Yo le dije, sí, es mío. Me dijo, ay, yo los conocí a ustedes en la fiesta de Sutanito. Y le dije, ay, yo me acuerdo, sí, yo no fui, es para nosotros, muchas que trabajan conmigo, me dijo, ay, no, eso está bellísimo, he tenido ganas de ir para allá, para el mall. ¿En qué parte están ubicados? Entonces, yo le dije, bueno, en tal. Dijo, no, me encanta el concepto de las dos orejitas, todo súper lindo, me imagino que les está yendo súper bien. Y yo, sí, me está yendo súper bien. Dijo, ay, bueno, mucho éxito, yo voy a ir a visitarlos. Y entonces me dijo, me dice, me imagino que les está yendo súper bien, porque mucha gente ya los conoce, o sea, como, es como si estuviesen hablando del tema. Y yo, ay, sí, qué chévere. Y en estos días estaba en el público, caminando, y yo, tú no eres la de los churros. Y yo, sí, o sea, ha sido como que, como que así. Buenas noticias, entonces vamos a organizarlo. Volvemos. 50.000 de inversión inicial, quiere decir que supongamos que en agosto del 2021, el negocio, después de gastos, generó una utilidad de 2.000 dólares. Voy a decir cualquier cosa. Estos 2.000 dólares no es utilidad. ¿Qué quedamos que es esto? Retorno de inversión. ¿Hasta cuándo hay utilidad? ¿Hasta que juntamos cuánto? 50.000. 50.000. Hay un término en negocios que se llama el ROI. Cuando llega un inversionista y te dice, ¿cuál es el ROI del negocio? El ROI del negocio es el retorno de inversión. Entonces, ¿en cuánto tiempo tiene el retorno de inversión? Si yo saco un promedio de que este negocio me genera 2.000 de utilidad, entonces hago una división, de 50.000 entre 2.000 de utilidad. Quiere decir que este negocio tiene una utilidad en 25 meses. A partir del mes 26 le puedo llamar utilidad. ¿Me explico? Mientras es un qué? Retorno de inversión. El negocio no tiene ganancias mientras. Es retorno de inversión, retorno de inversión, retorno de inversión. Entonces, si este mes generó 2.000, ¿qué hago con esos 2.000? Pues tengo que pagarlo al crédito. Al crédito que estoy pagando de las tarjetas. Porque si tú juntaste dinero, oye, yo quiero abrir un negocio, vale 50.000 dólares. Muchos emprendedores creen que para abrir un negocio con 50.000 dólares necesitan su dinero. No. La mayoría de los emprendedores que tenemos muchos negocios y que tenemos dinero, lo hacemos sin nuestro dinero. Yo no uso mi dinero. A pesar de que yo tenga dinero, no lo uso para abrir negocios. Es ilógico. ¿Qué hago? Yo uso el dinero de otros. ¿De quién? Puedo ser del banco. Puede ser un préstamo de alguien. Puede ser un socio, un inversionista. Esa es la clave para hacer más negocios. Y ahí es bien educación financiera. Porque yo puedo decir, si este negocio me genera 2.000 al mes, yo tendría que sacar cuál es mi porcentaje de ganancia que me está dando al año este negocio. Si yo recupero en 25, este negocio me está regresando en dos años. Quiere decir que en dos años yo estoy teniendo un porcentaje de utilidad del 50% anual. ¿Me expliqué? No. Este negocio costó 50.000 dólares. 50.000 dólares. ¿Cuánto me va a generar al año? ¿Cuánto es 2.000 por 12? 2.000 dólares por 12. 24.000. 24.000 dólares. Si yo pedí 50.000 dólares prestados y me generó 24.000 dólares, estoy teniendo una utilidad de un 50% anual. ¿Ya me expliqué? Ok. Porque es la mitad de lo que pedí. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Los negocios no juegan números. Si yo pido un crédito al banco y le pido 50.000 dólares y el banco me cobra una tasa de interés anual que depende qué le dejes al banco. Estados Unidos es una chulada. Latinoamérica es una cosa dificilísima. Pero supongamos que le deje una tasa de interés anual que empeñe mi casa. 14%. 14% tarjeta de crédito. 14% anual. Y tú ganaste 50%. Tú estás ganando 50%. ¿Cuánto es 50 menos 14? 7. No, 50 menos 14. ¿Cómo 7? Ah, pensé que en porcentaje 50 menos 14. 36. 26. 26. 36. 36%. 36% de ganancia. O sea, a ver si me estoy explicando. Yo sé que los números de repente pueden ser más confusos. Pero si a mí el banco me cobra 14% anual y con su dinero que me está cobrando 14% anual, yo genero 50% anual. El 50 menos el 14% a mí me genera 36% anual de utilidad. ¿Tiene sentido usar el dinero del banco? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido hacer negocios sin tu dinero? ¿Sí o no? Claro. Claro. Con este ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué hago? Pido más dinero al banco. Péstame más dinero. Y el banco quiere decir, claro, a mí dame mi 14%. Todos ganamos. Ganas los del banco y ganas tú y ganan todos. El problema es que vayas al banco y pidas 14% de tasa de interés y te lo gastes en un carro que no te genera nada. Entonces, la gente se hace pobre porque va, pide créditos en cosas que le generan nada y se hace pobre. Se endeuda. Pero si yo pido 14% que me genera 50%, que en total son 36% de utilidad. ¡Guau! Yo vivo endeudado. La gente que sabe de negocios vive endeudado si sabe de finanzas. Y no uso mi dinero. Y además, este dinero no paga impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? Porque estás pagando una deuda. Y eso es otro juego fiscal. Entonces, no te voy a hacer muchas bolas con esto porque me estoy yendo a mundos más avanzados. Vámonos a lo básico. Solo quería que te dieras un poquito la idea de cómo funciona. Cuando yo entendí este juego, todo cambia. Imagínate que esto lo entendiera todos los emprendedores. Una revolución, ¿no? Pero por eso no nos educan en esto. Por eso las escuelas no enseñan esto. Porque quieren gente burra. El gobierno quiere gente burra, claro. No les conviene tener gente inteligente. Entonces, si hay 50 mil, ¿cuánto te está dejando de utilidad al mes el negocio? ¿Promedio? Sí, yo pensaría que... Es que no, es mi primer mes. En realidad. Ah, ok. Sí, pues yo creería que como eso, como dos mil. Bueno, ese dato tú búscalo. Ya luego podemos revisar. En el Business Freedom vamos a profundizar en los números sin duda. Y te voy a ayudar a llevar un súper control. Pero quiero que quede eso claro. ¿Vale? Va a tener un sentido. Todo lo que pagues es retorno de inversión. Y todo lo que pagues del negocio, lo paga el negocio. No lo paga la empresa. No lo paga la familia. Así que seguimos. Vamos a seguir avanzando cuando tengas este dato de inmediato. Entonces, siendo así, a mí me quedarían 24 meses todavía de no tener como aporte a mi casa. O sea, todo es retorno de inversión. Todo es retorno de inversión. Sí, porque si le sacas el dinero al negocio, ¿a quién estás matando? Al negocio. Al negocio. Claro, estás matando al negocio. ¿Tú de dónde puedes sacar dinero del negocio? De tu sueldo. El negocio debería darte un sueldo porque tú trabajas ahí. Entonces, el negocio te tiene que pagar un sueldo. Ese sueldo, tú decides qué haces con ese sueldo. Ese sueldo entraría a los ingresos familiares. Entonces, tenemos gastos familiares y tenemos ingresos familiares. En ingresos familiares tenemos que tener cuántas fuentes de ingreso. Siete. Siete mínimo. Me encanta este tema. Estoy contento de platicártelo. Este tema no lo platico en muchas mentorías. Y me encanta. Porque es como, es como de repente más, un poco más avanzado, pero, pero qué bueno que está saliendo. Entonces, ingresos familiares. Aquí tenemos albercas, empresa de albercas. Y tenemos sueldo de gerente de, ¿cómo se llama en el negocio, recuerdo? BUMBO. 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 B-U-N-N. N. ¿Así? Ajá, B-O-H. Es como un BUNI bohemio. BUMBO. A ver, deletréamelo otra vez, no he terminado. B-O-H. Ahí. BUM, ¿cómo ibas? B-O-H. B. Ah, BUMBO. Con A-O-H. BUMBO. Súper. Listo. Entonces, tú tienes dos fuentes de ingreso. La empresa de albercas, de piscinas y tu sueldo. Te tienes que poner un sueldo. ¿Cuál es el sueldo que te estás pagando? 2.500. Estoy pagando poquito. 2.500. Uy, qué poquito. 2.500. ¿Y cuánto da la empresa de albercas? 7.000. 7.000. Esto quiere decir que hasta ahorita el total de ingresos en la familia es de suma... 9.500. ¿Sí? ¿Sí? Este es... Actualmente así está. Y esto se vuelve... Hay que tener cuidado. La verdad es que hay que tener puestos adictivos. Es lo único malo. Uno quiere agregar más fuentes de ingreso. Yo soy adicto a agregar más fuentes de ingreso. Entonces, si esto lo tienes así, esto es ahora tu tema familiar. ¿Qué sigue? Aquí lo bonito empieza a ser esto. Pero esto es lo bonito de la parte profesional. Tener un control. Volverte adicto de buena forma en el sentido de decir, no, ya no tiene que ser mi prioridad. Llega un momento que ya no es mi prioridad lo profesional, sino la prioridad es mi salud, mi pareja, mi hijo. Primero me pago yo. Y después estoy trabajando en crear más fuentes de ingreso, ¿no? Pero volvemos. Antes de irme a los ingresos, ¿cuáles son los gastos familiares? Todavía no solucionamos esa... No, no, no solucionamos. A ver. Entonces, tarjeta de crédito. No, pero tarjeta de crédito no. Darían las tarjetas de crédito. Exacto. Sí, las quitaría. Eso es lo que... 58... Suscripciones. Suscripciones son como 80 dólares. ¿Ves? Yo aquí tenía, por ejemplo, químicos en gastos personales. Esos químicos se tienen que quitar de la ganancia de la empresa de alberca. Ajá, exacto. Entonces son químicos, son 350 semanales. Ajá, ya no está. Ya decía yo, 8 mil. Bueno, ¿dónde vives? Mil cuatrocientos menos. A ver. Ok. Y extras. Corte de pelo, baños de hacha, comidas por fuera. Comidas, creo que comida es mucho importante. Sí, sí. Todo eso sí. Hay que ponerlo. O sea, no se trata de bajar nuestra calidad de vida. Lo que tenemos lo mantenemos. O sea, no se trata de aumentar los ingresos. Exacto. Entonces, sería... ... ... ... 6,740 6,740 6,740 ¿Cuánto es de gastos de químicos? 1,400 Entonces yo aquí le restaría 1,400 7,000 menos 1,400 Entonces 5,600 Más los 2,500 que tú te pagas Eso daría un total de 8,000 A esto le quitamos Egresos, gastos Mensuales Que quedamos que es esto de acá Eso te da un ahorro Podemos ponerle un ahorro No vamos a ponerle un sobrante Puede ser mejor la palabra De esto Menos Esto Esto quiere decir que Esta empresa Esta empresa Familiar Tiene un sobrante de 1,360 ¿Vale? Y aquí es donde entonces Empieza el otro juego ¿Qué hago con estos 1,300 Que sobran? Primero Tengo que ser consciente de eso Una buena empresa familiar Una buena familia Que tiene Finanzas sanas Tiene claridad en esto Todos los gastos Todos los ingresos Y sabe Oye Familia Sobraron 1,360 ¿Qué hacemos con 1,360? Y es ahí Cuando tú vas armando Posibles fuentes de ingreso aquí Estas las voy a poner A mí me gusta ponerlas Como en un amarillito Porque es como un semáforo amarillo De Próximamente Próximamente Entonces yo puedo decir A ver cuál es mi próximamente Y entonces se sientan a pensar Oye ¿Qué otras fuentes de ingreso Podemos planear? No mañana Pero viene a futuro Vamos a hacer Nuestro plan Nuestra meta De eso se trata Si no tenemos metas Pues no No logramos nada Entonces Ah no Pues la meta puede ser Para otra fuente de ingreso Pues una segunda Sucursal De Bumbo Por decir algo Puede ser No sé No sé En qué más Pueden invertir En otras cosas Y vamos a poner algo Tiene raíces Tiene raíces Tiene raíces Que a lo mejor Me gustaría un departamento Vacacional Para rentar Vacacional Y así Se ponen a armar Sus fuentes de ingreso Las que quieran Las que quieran O sea Obviamente Yo Mi recomendación Siempre es mínimo siete Pero al final Esto Es ilimitado De lo que se trata Porque vas a diversificar Puedes hacer muchas cosas Hay muchos negocios Muchas inversiones Que no requieren Ah Como las criptomonedas Como las bienes raíces Como inversiones En bolsa Hay muchas inversiones Que ahí se pone el dinero Pero estas son De repente Como inversiones Que yo les llamo A estas Que generan Ganancia de capital Hay dos tipos De inversiones La de ganancia De capital Les vamos a poner A estas así Ahí que dice Ganancias de capital Y otras que generan Flujo de efectivo Flujo de efectivo ¿Qué te suena la palabra Flujo de efectivo? Que está disponible Que te genera dinero Todo el tiempo Pa, 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 pa Entonces por ejemplo Bumbo es algo Que genera dinero Todo el tiempo Porque todo el tiempo Se está metiendo el dinero Pum, 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 pum Vamos a suponer Que yo compro un terreno Y si yo compro un terreno Eso es ganancia de capital ¿Por qué es ganancia de capital? Porque no me genera dinero Todo el tiempo Lo compro hoy Y lo vendo en dos años Y gané una utilidad Del valor Que tuvo en el tiempo Entonces Lo malo de tener Fuentes de ingreso Al principio De ganancias de capital Es que no te están dando rápido Y si necesitas dinero Son difíciles De repente Hasta de vender Entonces Mi recomendación Muchas veces Es que Tus primeras inversiones Tengan que ser inversiones Que tengan que ver ¿Con qué? Flujo de efectivo Que te den dinero Todos los meses Mi consejo Esto no es una regla Pero mi consejo Siempre es Siete fuentes de ingreso Que sean las primeras Que tengan flujo de efectivo Que por muchos lados Tengas siete llaves Tirando agua Algunas tirarán poca agua Algunas Mucho Por ejemplo La inversión en un apartamento Para rentar No es un flujo de efectivo Porque si Si se está rentando Es así Puede ser Un departamento Si puede ser Departamento Que lo rentes en un Airbnb Que va a estar dando flujo Está bien Si lo ves en ese sentido Sí Eso es lo importante De ir entendiendo De este juego De inversiones Esto es jugar A ser un inversionista A esto juega un inversionista A usar su dinero Para que genere Más fuentes de ingreso Pero entonces Tú puedes abrir Una segunda sucursal Y ya te expliqué Ahorita Como una idea Muy simple Sin dinero Y esta sucursal Tú les puedes decir Vamos a abrir esta Y mira A mí que me des Mil dólares De renta Mensual Fija Y todo lo que vendas Te hagas millonario No me importa A mí dame mil Puede ser una opción Entonces a ti te dan mil Y tú lo único que haces Es decir A lo mejor una vez A la semana Una vez cada 15 días Hacer revisión Cómo van Que están Que están Están cumpliendo las políticas En este tema Yo Es que es como Confuso Yo tendría que como Darle a la persona Al socio Como la fórmula De los churros O Cómo haría yo Para que él no Luego tenga Quiera deshacerse De esos mil Mil dólares mensuales Claro Ahí tú tienes que Protegerte muchas cosas Primero Un tema legal Con un contrato De confidencialidad Un contrato Que diga claro Que él no puede Abrir un negocio De eso En su momento Se busca un abogado Que te ayude A protegerte bien En Florida De cómo hacer todo eso Todos esos miedos Siempre es con un abogado Entonces hay muchas cosas Primero un tema legal Que un abogado te ayuda Segundo Tengo un conocido Que quiere hacerlo Pero el miedo es ese Porque de repente Nosotros Lo hemos comentado Pero De repente Lo metemos en el contrato Que él no puede montar O ella no puede montar Un negocio Pero la hija Sí lo va a montar Y ella va A explicarle todo Y a enseñarle todo Por eso Entonces primero Legalmente te protege Si te puedes proteger De muchas cosas Y para eso Están los abogados Una forma es Tú ni tu gente cercana Pueden abrir un negocio De estos Por X cantidad de años Segundo No damos todos los secretos Yo por ejemplo En cero grados En los helados Yo tengo ciertas leches Ciertos polvos Con lo que se hace En los helados Y yo los cambio De empaques Y les cambio el nombre Entonces Una regla Yo te vendo Por ejemplo En los helados Hay una base Entonces la base Del helado No se las enseño Nunca a ellos Yo se las vendo La base Y todo esto Nada más le agregas La fresa El agua Bla, bla, bla Y te doy En este caso Yo tendría que reempacar Las harinas De hecho En la tienda Lo manejo así Yo no Yo llego con las harinas Ya desempacadas Y Porque si no Entonces tendría que Autoemplearme Haciendo las medidas De las harinas Lo que hago Es que las desempaco Y las coloco Tú puedes crear Tu Tu receta secreta Mi receta secreta De hecho Y la guardas Ahí junto a la receta Decreta de Coca-Cola En un banco Entonces por ejemplo La persona que está interesada No está en este estado Entonces yo decía Ajá Pero ¿Cómo hago yo Para irme todos los días Como que todos los meses O semanalmente Para irle a dejar la dina O las meses Por paquetería Entonces se manda Todo por paquetería Tú tienes que mandar Todo por paquetería ¿Sabes qué? Pum Cada cierto tiempo Te mando un flete Que te va a llegar esto Con cierta cantidad De producto Y ya está Y tú lo haces allá Y se te manda todo Para allá Puede ser una opción Todo sale de acá Una política Es que todo sale de aquí Yo de aquí Distribuyo todos los productos Así está Así lo hacen Negocios de donas Negocios de O sea Muchos sí mandan ¿No? Starbucks ¿No? O sea Muchos no cocinan ahí Starbucks no cocina ahí Starbucks le llegan todo Pum Camiones Sándwiches Congelados Todo Y ellos nada más Recalientan Entonces en algún momento Se tiene que hacer Cosas así Ok Entonces Entonces Volviendo al punto ¿No? Fíjate Ni siquiera hemos llegado A tu dolor Pero Antes de tu dolor Hay cosas que arreglar Por eso no Por eso es importante Irnos desde la base ¿No? Desde la base Desde tener bien Tus ingresos familiares Tus gastos Tener claro Los sobrantes Tener claro ¿Qué hago con los sobrantes? Tener clara La visión Personal ¿Qué es lo que quiero? Y esto Sentarte Y armar un plan De siete fuentes De ingreso Que vean Porque si no dejas Claro Lo que quieres No ves Y terminas atrapado Pero si yo tengo Clara mi visión Que esta puede ser A cinco años Pero estas son Mis fuentes De ingreso Pa 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 Y entre más claras Mejor O sea Tú quieres un departamento Déjame claro Dónde Dónde te gustaría Tener un departamento Vacacional Aquí en Wefal No tanto como No tanto como Vacacional Más bien de renta Porque Lo que digo Vacacional Es de renta Vacacional Pero tú lo puedes rentar A largo plazo Si quieres Eso tú lo defines O sea Hay renta vacacional Que es de corto plazo Que ahorita estoy Ejemplo Yo estoy ahorita En Medellín En un Airbnb Yo aquí en el Airbnb Pago 120 dólares Al día Al día O sea Ellos En 21 días Que me voy a quedar Van a generar 2100 dólares En Medellín 2100 dólares De renta Es vacacional Porque esto es Por corto plazo Obviamente Este departamento Lo rentarán A largo plazo Que es una renta Por mes Con un contrato De un año Es otro juego Este aquí Les va a costar Este donde estoy ahorita 1500 dólares Por la zona Es la mejor zona Pero es Medellín Obviamente Florida Es otra cosa Te digo eso Simplemente No nos vamos a meter En esos detalles Pero Déjalo claro Tú lo más Lo que quieras Porque esto Te va a ir dando Una motivación A decir Boom Vamos por la segunda Fuente de ingresos Vamos por la tercera Vamos por la cuarta No eliminar Una fuente de ingreso A tener tiempo Para ir creando Otras fuentes De ingreso Que a lo mejor Al principio Voy a sacrificar Utilidad Porque tengo que darle Un poco a estos Pero no siempre Es así Porque si yo Me salgo De operar El negocio Probablemente Tu esposo Puede dedicar Tiempo A buscar Más clientes Y simplemente Y simplemente Ir creciendo Más el equipo Y el no operar El no hacer El mantenimiento El dedicarse A buscar clientes Ahorita a lo mejor No tiene más clientes Porque no tiene a nadie Haciendo ventas ¿Cuántos empleados Vendedores Tiene tu esposo En la empresa? No, ninguno Por eso no tiene más clientes Nadie vende ¿Cómo quieres conseguir Más clientes Si nadie vende? Es verdad O sea ¿Tú quieres tener Más caterings En la empresa De acá De Bumbo Y más clientes Y diversificar ¿Cuántos empleados Enfocados En ventas Diario tienes A buscar Ventas No atender ahí Esos son Gente que atiende Ventas Buscarme más caterings Buscando Pansión Buscando clientes Grandes ¿Cuántos empleados Enfocados En eso tienes? Cero Eso le pasa Al 98% De los emprendedores ¿Quieren vender más? Pero nadie vende ¿Quieren rezar? Ojalá me lleguen Más clientes Rezar No es suficiente rezar Quiero más clientes Que les limpie Las albercas Haces actividad Regresando ¿No? Y entonces Se esperan Del boca a boca ¿No? No, pues Puedo referir Y puedo recomendar Es buenísimo Eso es bueno Pero es muy lento Es una buena señal De que es bueno Tu trabajo Pues muy lento Ponte a vender O sea Tu esposo Su trabajo ¿Cuál tendría que ser A partir de Ayer? ¿Limpiar las piscinas? No ¿Qué tendría que hacer? ¿Vender? Sí, pero Como él es el que está Ingresando Haciendo los ingresos Familiares Entonces Si él se pone a vender Los ingresos familiares Ya no Ya no van a estar Claro Entonces se va a quedar Sin vida Todo el tiempo Estar sin vida O sea Ese es el huevo Y la gallina De la gente Ese es su chip Es que si hago esto Ya no tengo Y se le va la vida Y un día Se va a enfermar Un día Se le va la vida Entonces sacrifican Su salud Y un día van a tener Que pagar algo De salud Y un día van a decir Ya no hubo de otra Tocamos fondo Es que se lo he visto Mil veces Eso O sea Hasta que no tocan fondo Deciden cambiar Hasta que no hubo Un tema de salud Algo que los obligó Entonces ahí ya deciden No, ya no puedo Seguir operando El día de mañana Puede dejar de operar Y ponerse a buscar Más clientes Y va a generar Lo mismo Con otra actividad Más ligera Más relajada Pero tiene que entender Si yo dejo de operar Y hacer mantenimiento ¿Qué voy a hacer Para tener más dinero? ¿Cuántos clientes Más necesito hacer? Se tiene que poner Con un Excel Con una libreta Y hacer números ¿Cuánto más necesito? ¿Cuántos clientes Más necesito? Pero si no dejo Eso claro Entonces mi enfoque No está claro Y entonces creo Que seguir operando Y haciendo mantenimiento Es la solución Y no es Porque no he hecho el plan Entonces el plan es Ok Yo ya no voy a limpiar piscinas Las va a limpiar Alguien más ¿Cuánto voy a dejar De ganar por eso? Mil dólares Dos mil dólares Perfecto Con el tiempo Que tengo libre ¿Qué voy a hacer? Ver Netflix No funciona Ahí sí sería una pérdida Con el tiempo Que tengo libre Tengo que volver A generar Otros tres mil dólares De forma más inteligente Él está trabajando duro No está trabajando De forma inteligente Lleva seis años Trabajando duro Y no es lo correcto ¿Y cuántos más años Quieres que trabaje así? Eso lo decides tú Y él Pero puede durar Toda su vida Conozco gente Que lleva toda su vida Trabajando dura Porque no decide cambiar ¿Cómo trabajo inteligente? Hago un plan Y decido Ok Esos tres mil dólares ¿De qué otra forma Se pueden generar en mi negocio? ¿Qué otros clientes Puedo conseguir? ¿Qué otro tipo de clientes? A lo mejor El tipo de cliente No es el correcto ¿Cuál sí podría conseguir Que me pague más Trabajando menos? ¿Cómo los consigo? ¿Dónde están? ¿Cómo los busco? ¿Qué quieren? ¿Cómo los convenzo? ¿Cómo hago que dejen A la empresa que tienen Actualmente Y me contraten a mí Y que no sea por precio? ¿Qué hago? Y entonces se pone A hacer un plan Y le pide ayuda A su pareja A hacer un plan Porque por eso Son pareja Son equipo Entonces Vamos a ver Que está trabajando muy duro Ese no es el camino Necesitamos cambiar La forma de pensar En cómo trabajar No es trabajando duro Y trabajando más Y trabajando más horas La solución No la es Y la mayoría Cree que la es Ese es el problema La gente cree que Limpiando más piscinas Y trabajando más horas Es la solución No la es La solución Es trabajar de forma Diferente Más inteligente Hacer un nuevo plan Con números Sí Entonces Para Enfocarme En el tema De las De las franquicias O de las De las sucursales Los temas serían Sacar cuál es La inversión inicial Y cuál otro Lo primero Que yo te recomiendo Ahorita es Vamos a empezar A dejar Diversiones Que te vas a llevar Muy clara Tu inversión inicial Después Lo que vamos a hacer Es dejar muy claro Tus ingresos Y tus gastos Mensuales Del negocio Si ya abrió El mes de De febrero ¿Cuánto vendió Y cuánto gastó Exactamente El negocio? Eso lo tengo Eso sí lo tengo Porque Súper Tengo 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 Todo Tienes Square Que seguramente Te va a ayudar Muy bien A los ingresos Y los gastos ¿Cómo los estás Registrando? Hay un Bueno Ayer empecé A trabajar Con QuickBooks Pero había Una aplicación Con la que Lo estuve haciendo Las tres primeras semanas La última semana No tanto Donde Donde se llama Smart Receipt Como Smart Receipt Ahí colocaba Como que Marginaba Todos los gastos Entonces Por ejemplo Gastaba En insumos Y colocaba Entonces Me hace Como un cuadrito Y me hace Como un Reporte Entonces ¿Cuánto Se fue Nómina? ¿Cuánto Se fue Nómina? Nómina de otros Empleados Y nómina Gerald ¿Cómo hacía La nómina Gerald? Con los gastos Personales Que yo tenía Los colocaba Como en nómina Gerald Ok Fíjate Importante Tu nómina Vamos a Cambiarla Tu nómina Bueno No sé Tú me dices Si está bien o no Pero el sueldo Tuyo Tiene que ser Lo que le pagarías A alguien más Por hacer lo que tú haces ¿Tú a alguien más Le pagarías 2.500? Bueno No fueron 2.500 Fueron 2.933 Ah ya Déjame ver Febrero sí 2.933 ¿Lo que qué? ¿Te pagaste a ti? Lo que me pagué Ok Mi consejo Si queremos hacer esto bien Hay que pagarte un sueldo Que le pagarías a alguien más Por hacer lo que tú haces Porque el objetivo Es crecer Tenemos una visión De expansión Y de crecer Entonces Nosotros Tenemos que acostumbrar Al negocio Con los gastos reales Del negocio Para que llegue un momento En el que como tú Vas a subir de nivel Yo tengo que poner A alguien en tu posición En tu puesto Y esa persona El negocio Tiene que estar acostumbrado A pagar lo mismo Tú ahorita No tienes que verte Como la dueña No es así Tú eres Con base al organigrama Que vamos a hacer Es la gerente Me suena que eres la gerente Y la gerente Hace compras Atiende Capacita Pero va a haber un momento En el que si tú quieres crecer Tienes que contratar Alguien que se vuelva Tu clon Y ese clon Va a ganar lo mismo Que tú ganas Y va a ganar un sueldo Que sea De una persona Que vaya a cumplir Con ese perfil Yo creo que me pagué Estaría bien 3 mil dólares Para una persona Que haga mi tarea Yo no Yo creo que yo le pagaría A una persona Que haga tus actividades Yo le pagaría En West Palm Beach Más o menos Unos Máximo Dos mil dólares Más comisiones Y bonos Ajá Y cómo funcionaría La de las comisiones Y bonos Todos los seres humanos Trabajamos por motivaciones Si a mí no me das motivadores Yo caigo en algo Que se llama Una zona cómoda Una zona de confort Si todos tus colaboradores No tienen bonos Y comisiones Van a hacer lo que caiga Por eso te toca Presionarlos tanto Por eso es Ve, ve Y entrega samples Y entrega eso Porque están cómodos Porque están cómodos Porque ellos tienen un sueldo Ellos ganan por hora Y como ganan por hora Y no ganan más A ellos no les importa vender más Ellos hacen lo que tienen que hacer Porque no hemos creado motivadores Esto es normal Nadie nos enseñó De equipos De liderazgo Normal Por eso estás aquí Y en el Business Freedom Profundo Damos tres clases Eso Todo el tema de equipo Pero todos tienen que tener motivadores Hay muchos tipos de bonos Y comisiones Un tipo de motivador De comisiones Los personales ¿Tú qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quieres? Y con base a eso Vamos sacando motivadores personales Otro es el económico La gente al final Lo más sencillo es Quiero ganar más Perfecto Vamos a crear una meta de ventas Te voy a poner un ejemplo Volvemos al ejemplo De cero grados Que es como un ejemplo Más empático contigo Yo todo Yo les hago una lista De ventas Que tienen que hacer De todo el año Y mi gerente Que está en Tijuana Le digo Estas son las ventas Que tú tienes que hacerme En enero, febrero En todo el año Si tú llegas a esta meta Hay un reparto de comisión Para ustedes Que es un 5% de comisión A ti que eres la gerente Te va a dar el 2.5 Y a los otros colaboradores Les reparto el otro 2.5 De comisión sobre ventas Para que llegues Si llegamos a esta meta de ventas Perfecto ¿Qué vamos a hacer Para que lleguemos a esta meta de ventas? Yo los voy a capacitar Yo los voy a entrenar Les voy a dar muchas ideas Porque si yo gano más Yo quiero que tú ganes más Esto no se trata De que gana más el jefe Y ya No, no, no Esto se trata De que ganemos todos Y a mí me interesa Que tú ganes más ¿Qué? ¿Cuánto quieres ganar más? Tanto Y entonces empiezas a hacer Metas personales Que esas metas personales Se vuelven las metas De la empresa Cuando tú logras Ser un buen líder Que esto requiere Entrenarse y aprender Antes de emprender Hay que aprender Cuando tú entiendes Cómo hacer Que la gente trabaje por ti Haciendo que ellos logres Dos objetivos Tu negocio trabaja solo Entonces yo empiezo A detectar metas Que ellos quieren Financieras Y de vida ¿Cuántas horas quieres trabajar? ¿Qué días quieres trabajar? ¿Qué días no quieres trabajar? Perfecto Lo que tú quieras Vamos a hacerlo Quiero que seas feliz aquí Pero tú también Ayúdame acá Para que yo tenga dinero Para pagar Para que ganemos esto Vamos a ponerte Metas personales Que te gusten Y entonces ponemos Ok Vámonos con la meta De comisiones De ventas Entonces Me pasó un día Que yo estaba Pues yo aquí tengo Las cámaras del negocio ¿No? Yo ni siquiera vivo En la ciudad Donde tenga mi negocio Entonces Yo aquí reviso De vez en cuando Me meto a las cámaras De todos los negocios Y estoy viendo Y yo sé que cero grado Cierra a las ocho y media De la noche Un día No sé por qué Me meto Y eran las ocho cuarenta De la noche Y estaban todos En la sucursal Y yo dije Bueno Estoy viendo mal la hora Está mal mi reloj Ocho cuarenta Y siguen ahí Con uniforme Todo montado Y le mando Un mensaje Y le digo Todo bien ¿Qué pasó? Y me manda un audio La gerente Y me dice Todo bien Tito Pero no nos vamos a ir Hasta que logremos Las metas Nos falta Nos falta mil pesos De venta Para llegar a la meta Y no queremos perder La comisión Así que aquí Nos vamos a quedar Hasta conseguirlo Están dos chicas afuera Entregando volantes Y dando degustaciones No nos vamos a ir ¿No te molesta? ¿Y qué crees Que le contesté? Que no Obvio Qué interesante ¿No? Te das cuenta Qué interesante ¿Pero qué pasa Si no les doy Bonos y comisiones? Son las Ocho veinte Si cierro Ocho y media Ocho veinte Están listos Con mochila Listos Quieren ir Checan Y se van Ocho y media ¿Por qué no tienen bonos? No tienen comisiones No tienen motivadores Son máquinas Los tratamos como máquinas Los tratamos como algo más Y no entendemos Que lo más importante En una empresa Es el equipo Porque ellos llevan Tu negocio Y entonces No les preguntamos Qué quieren No les preguntamos Qué necesitan Qué buscan Para ser felices ¿Qué hacemos Para que sean ganar todos? No somos transparentes No les explicamos Cómo funciona No les explicamos Nuestro riesgo Que corremos ahí Y que si queremos Que sean parte de ahí Tenemos que ser un equipo Y que yo les voy a ayudar No les preguntamos ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? O sea No hay empatía O sea No hay La gente No sabe ser líder Porque ser líder Es una habilidad Que se aprende Y se practica Y se practica todos los días No se nace siendo líder Se nace siendo extrovertido Se nace sabiendo O conociendo más Cómo hablar Pero no se nace Siendo líder El liderazgo Se tiene que aprender Y se tiene que practicar Y se tiene que El liderazgo Es cuidar al de tu derecha Y al de tu izquierda Y tener empatía Y entrenarlos A que ellos sean líderes Para que ellos Cuiden al de la derecha Y al de tu izquierda Nuestro trabajo Es ese No es Hacer compras No es Abrir el negocio No es Limpiar el negocio Eso no Nuestro trabajo es Entrenarnos Capacitarnos Tener las herramientas Para poder entrenarlos Capacitarnos Darles las herramientas Para que ellos sean Grandes líderes Para que ellos vean Y digan Guau Geraldine Guau Yo quiero ser como ella Geraldine Te admiro Es que Guau Y para que cuando llegue En la competencia Y le diga A tu colaborador Oye vente Yo te doy Dos dólares más Por hora Vente a trabajar conmigo Ellos digan Es que no es un tema De dinero Es que esto es como Mi casa Es que Geraldine Tengo una deuda moral Con Geraldine Enorme No hay forma De que me vaya No estoy aquí Por dinero Cuando logramos Eso Es que somos Buenos líderes Y ahí es cuando Creas equipos De trabajo Buenos en la empresa Y ahí es cuando Te sales de la empresa Es cuando creces Y ahí es cuando Un día le dices Yo quiero que tú Crezcas aquí ¿Por qué no ser Socia un día También aquí De Bumbo ¿Por qué no? Me encantaría Que seas socia Que tú te encargues De esta sucursal Y que yo abra otra Y que seas parte De esta empresa Porque te veo Con un potencial enorme Y que tú seas parte También Y que crezcamos Y ganemos Y ganemos Todo Y la gente Este tipo Hay diferentes tipos De sociedades Este tipo De sociedades De personas Que no tienen Por ejemplo Está la sociedad En que colocan El dinero Y yo coloco El cómo hacerlo Y la sociedad Por ejemplo Con alguien Que no tenga dinero Que puede ser Como que Un socio operativo Lo diría Eso es un socio operativo Socio capitalista Por el dinero No le importa nada Yo soy socio capitalista En muchos negocios Acabo de hacerme Socio capitalista En un negocio En Orlando Una cafetería Yo fui Puse dinero Y pondré Conocimiento Ideas Tips Yo no hago nada Nada La inauguración Acaba de serio No fui No hago nada El socio capitalista El socio operativo No pone dinero A veces A veces sí No pone dinero Pero opera el negocio Y mientras sea socio operativo Mientras operes el negocio Eres socio Si un día ya no Ya no Tendrías que poner dinero Y por ejemplo ¿Qué se le puede ofrecer A alguien Que uno lo vea Como potencial Para ser socio operativo? Que la persona sea buena Nuestro trabajo va siendo Si veo a alguien Que es bueno ¿Cómo podrían ser Los Los No los requerimientos Lo que se le ofrece A la persona Para que sea socio operativo Un porcentaje De la ganancia Entonces yo tengo Volvemos a un ejemplo Para que te dé claro Yo tengo la sucursal De Tijuana Y entonces Mi chef Mi chef se llama Marisa Y lo vas a hablar Que van a escuchar mucho De Marisa En el Business Freedom Porque pongo muchos ejemplos ¿No? De ella De esa sucursal Es muy fácil de entender Y Marisa Ella entró como mi chef Ella hace paletas Y helados Y siempre me gustó su actitud Para mí lo más importante Es la actitud No la aptitud Para mí actitud No aptitud Determina la aptitud Y entonces Para mí una gran mujer Gran persona Conocí a sus papás Mucho de educación Muy buenos valores Dije Me gusta Vamos a ver cómo trabaja Trabaja bien Es puntual Llega temprano Yo no tengo que estar presionándola Yo no tengo que estar atrás de ella Ella tiene toda mi confianza Ella hay veces que me dice Tito Hoy no me siento bien Puedo no ir a trabajar Deje todo listo No vayas a trabajar No pasa nada Si estás todo listo Tranquila Hay una comunicación total Una apertura Ella se siente como en casa Y un día me senté con ella Y le dije ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría? No Me siento muy bien Pero siempre quiero crecer Perfecto ¿Cómo te gustaría crecer? No Pues no sé A lo mejor algún día También tener mi negocio Y no te gustaría Que esto sea a lo mejor Tu negocio también Abrir un emprendimiento Es duro Requiere muchas herramientas Requiere mucho conocimiento Requiere mucho riesgo ¿Por qué no volverte dueña De este negocio? ¿No te gustaría ser socia De este negocio? Ay Tito ¿Cómo? ¿Cómo? Que se puede ¿No? Sí, claro Mira Normalmente mi política Que yo pongo Es trabajar dos años Si en dos años Estamos bien Para mí es como ese proceso Para un siguiente escalón ¿Cómo ves? Vamos Termina de trabajarle Ocho meses más Y en ocho meses más Platicamos Y yo te doy un 5% De mis acciones De mis puntos Que yo tengo En esta sucursal Yo te regalo un 5% Sería un 5% Que te daría Solamente mientras sigas formando aquí Si un día ya no estás Se pierde obviamente Porque ese 5% Tiene un valor de 10 mil dólares Pero yo te lo voy a donar Esto quiere decir Que tú vas a ganar tu sueldo Vas a ganar tu sueldo Vas a ganar tus comisiones Tus prestaciones Y tú ganas el 5% De las utilidades del negocio Los socios ganan Únicamente por utilidades del negocio ¿Qué significa esto? Que si el negocio generó Dos mil dólares Febrero Utilidad neta La utilidad neta Significa Las ventas Las ventas totales Menos los gastos totales Esa es la utilidad neta Generó dos mil dólares Y yo Esta es utilidad Y Tito tiene Tito Tiene el 10% De acciones De la empresa Geraldine Geraldine tiene El Aquí yo pongo 10% Geraldine tiene el 60% Y X El empleado Empleado Uno Tiene el 30% Por decir algo Repartes estos dos mil Con base Al porcentaje Que tiene cada quien Quiere decir Que a mí me toca Doscientos dólares ¿Me explico? Doscientos Y así a cada uno Entonces Esto el socio Un socio capitalista Gana De las ventas totales Menos los gastos totales Lo que sobra Yo gano el porcentaje Que tengo Entonces si tú abres Una segunda sucursal Ellos ponen el dinero Tú pones el know-how El uso de marca La capacitación Todo lo que se requiere Para operar Ellos ponen el dinero Y se van 50-50 Por poner una negociación Ahí ya va a ser Negociar Que tanto se deja él A lo mejor te dicen No, no Yo quiero el 60 Y tú le dices No, no, no Bueno, 55 Y es negociar Y entonces De lo que sobró En el mes Ventas totales Menos gastos totales Ellos te dan un porcentaje O cobras una regalía mensual O haces un mix O es otro juego Ahorita lo primero Es aprende a dominar Tu negocio bien Lo primero Es que tengas un control Perfecto de tu negocio ¿Qué control perfecto Quiero que tengas? Inversión inicial Segundo Gastos y ventas exactas Correcto ¿Cuánto se vendió? Exacto ¿Cuánto se gastó? Exacto No mezclo nada De la familia Con el negocio Y no le robo nada Al negocio Pagándolo la familia Porque hay gastos No, se hicieron playeras Ay Esas no las metas En la empresa No, no, mete todo Porque si empiezas A quitar gastos No, que el uniforme No lo meta No, que un nuevo molde No lo mete Mete todo Si no, te estás engañando Y no vas a saber Hacer un negocio Después en grande Pero estás ocultando gastos Y cuando hagas otro Entonces ahí sí Ya con socios No vas a poder Hacerlo Y entonces empieza un problema ¿Me explico? Como diversión Va a ser Inversión inicial Ingresos y gastos Que ya los tengo Cada mes Cada mes Esto es de las cosas Que en el Business Freedom Yo se los pido Muy fuerte Pum, pum Porque esto es lo que más Les falla a los emprendedores Y sin esto Claro No podemos tomar decisiones De nada No sé Qué gente contratar Cuánta gente contratar Cuánto hago de marketing Las finanzas Es de lo más importante Entonces contigo Empecemos con eso Inversión inicial Para saber Cuánto es Y cuándo Mi posible retorno De inversión Y ventas y gastos Mensuales Exacto Pam, pam, pam Que lleves el reporte Diario, semanal Y lo cerramos el mes Por ejemplo Yo ahorita Con todos mis negocios Yo del 1 al 5 Dedico tiempo A que me mande Cada gerente Me mande el reporte De cada tienda Sergio en mi pizzería Me manda el reporte Pum, un reporte Y lo reviso Cero grados Cada una de las sucursales Me manda su reporte Pa, pa, pa Y lo reviso Ese es mi trabajo Del 1 al 5 Reviso el número Reviso, pum Dónde está mi dinero Cuánto generamos Le reparto yo a los socios En cada negocio Tengo socios Le reparto Le corresponde Cada socio Mis socios No hacen nada Literalmente La mayoría Son capitalistas Entonces yo les mando Su dinero Ellos ganan dinero Mientras duermen Pa, pa, pa Y ya está Ese es mi trabajo De cada uno De mis negocios Los 5 primeros días del mes Claridad en tus finanzas Perfectas Eso es claro Ok ¿Y después de esto? Y ya que tenemos Eso claro Entonces ahora sí Podemos ir tomando Más decisiones Podemos ir diciendo Ok, vamos a ver Cuánto hay que invertir En marketing Publicidad Eh ¿Cómo? ¿Cuántos presupuestos Podemos tener a lo mejor Para contratar Un gerente? ¿No? O sea A lo mejor Alguien que te supla a ti Yo te veo Que tú te salgas De ese negocio Si ya está armado En máximo 6 meses Para pensar En el siguiente paso Entonces que dedicaras Ahorita máximo 6 meses Estructurar Perfectamente El negocio Llevar un orden Perfecto Que lo domines Que lo conozcas bien No lo operativo No lo operativo La estructura empresarial Finanzas Puestos Marketing Conocerlo Entenderlo ¿Para qué pensemos En la expansión? Ese negocio Tendría que en 6 meses De estar pensando En una expansión Una nueva sucursal Eso haría yo Y de ahí Estudiar mucho Y trabajar mucho En temas de liderazgo Cuidar al personal Motivarlo Pero todo eso Todo eso Lo vamos a hacer En el Business Freedom Entonces Creo que eso vale La feira que te esperes Un poquito Empecemos con los números Organiza al 100 Finanzas El tema de los empleados Ahorita me tiene nerviosa Porque O tengo empleados Y Y los manejo bien Para que ellos lleven La tienda Y yo me puedo Enfocar en esto Porque la verdad Es que no me ha quedado Tiempo de nada O Si me falta uno Tengo que irme a la tienda Entonces Entonces yo te voy a decir ¿Qué haría? ¿Has visto alguna vez El fútbol? ¿Sabes qué es el fútbol? ¿Cuántos jugadores Juegan en un equipo De fútbol En la cancha? ¿Tienes una idea? 11 jugadores Ajá ¿No? Hay un portero Y luego 11 jugadores ¿Qué crees que pasa Si se lesiona el portero? Buscan a Ajá ¿Qué pasa Si se lesiona el portero? Buscan un reemplazo De los que tienen En la banca Exacto Tienen la banca Ese es un tema Que hay que desbloquear Durísimo El emprendedor Y normalmente La banca ¿Quién es? Eres tú No es cierto Normalmente El jugador Eres tú Pero Vamos a suponer Que ahorita tú Estás en la banca Se lesiona el portero ¿Y quién se mete? Yo Es que así pasa Claro Entonces ¿Qué te hace falta? Alguien que esté en la banca Alguien que esté en la Pero sí Pero no es tan fácil Porque alguien va a querer Trabajar Sus ocho horas Pues le pagas eso Le pagas eso Para que tú Tengas tiempo Para que Hagas otro trabajo Que genere ese dinero El problema Es que no tienes tiempo De generar más ingresos Volvemos Es lo mismo que tu esposo La misma El mismo error De creencia limitante No tengo dinero Para pagarle a otro Porque No hay dinero Pues nunca va a haber dinero Nunca O sea Nunca De nunca Por eso los autoempleados Duran toda la vida De autoempleados Porque no va a haber dinero Porque estás haciendo Actividades incorrectas Tu actividad no es Estar en la banca El dueño del equipo De fútbol Que está en la banca Y se mete a jugar El dueño del equipo Nunca El dueño es un viejito Que está arriba en el palco Tomando champaña Porque está haciendo Los negocios En el palco Está buscando Los inversionistas Los patrocinadores El dinero Se hace En el palco No en la banca Si él se mete A la cancha ¿A qué hora Negocia con los patrocinadores? ¿A qué hora Busca inversionistas? ¿A qué hora Busca negocios más grandes? ¿A qué hora? Pero si él Queda con la mentalidad Chiquita De no, 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 no Ahorita no voy a contratar A nadie en la banca Porque no hay dinero Pues no va a haber ¿De dónde va a haber Si nadie está haciendo Los negocios grandes? Es miedo Nada más A no saber Qué actividades Tengo que hacer ¿Y qué actividades Tienes que hacer? Buscar clientes grandes Y no estar en la banca O sea, no Si ahorita Se enferma Marisa O alguien No voy a agarrar Un vuelo Voy a ir a Tijuana Estoy en Medellín Haciendo negocios grandes Yo no voy a ir A meterme A hacer helados Y paletas A hacer negocios Chiquitos Cero Eso no hay forma No Estoy haciendo Negocios grandes ¿Quién ¿Quién soluciona? Marisa La banca Ay, la banca Y con mis negocios grandes Sale y sobra Para pagar la banca A eso yo le llamo Y lo vas a ver Se llama Contratarte un clon Contratarte un asistente Una mano derecha Ese es el secreto Te contratas un asistente Es tu asistente Él está Para todo lo que tú necesitas Para todo lo que te Quita Viva Que te mantiene ocupado Y eso aquí Es bien difícil La primera vez que Mi mentor me obligó A hacer eso Le dice ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a poner A hacer a mi asistente? ¿De qué me hablas? Tú tenlo contigo Todo el día Ahí al lado Y yo ¿De qué hablas? Tú tengo dinero Para pagarle Tenlo ahí Y uno rompe Es que uno va rompiendo Barreras todo el tiempo En nuestra vida Es ir rompiendo barreras Que nos mantienen chiquitos Con creencias limitantes Entonces Pon La rompí Al principio Era rarísimo Tener a mi asistente Pero después Le iban saliendo Pendientes Y se los iba dejando Oye Que llegó un nuevo proveedor Que tiene dudas De no sé qué Lo atiendes Oye Que hay unas entrevistas De trabajo Para el nuevo empleado Que necesitamos Para eso Lo entrevistas Y entonces Te empiezas a Te empiezas a dar cuenta Que ya no estás ocupado Y entonces Haces una nueva lista Y dices Ah ¿Cuáles son las actividades Que generan dinero? Y empiezas a hacerlas Inversiones Patrocinadores Negocios más grandes Redes sociales Hacer mi marca personal El negocio más grande Que he hecho Fue cuando Tuve mi asistente Y creé mi marca personal No tenía tiempo De hacer marca personal ¿A qué hora grababa videos? Estaba todo el día ocupado Porque no entendía Yo tengo Mi cuenta Que era la de La de hacer las fiestas antes Que se había Tengo poquito Tengo como 7 mil seguidores Pero esos 7 mil seguidores Son personas Que son como muy Me conocen Porque yo antes Me dedicaba mucho A hacer Como que Videos tutoriales De crafter No sé qué Y ellos me conocían Cuando yo Emigro a la otra cuenta Que es la de Bumbo Empiezo a hacer Como videos en Bumbo Pero no sé Si me recomiendas Que siga trabajando La marca personal Y que Bumbo Lo deje solo Para fotos de Bumbo Cosas de Bumbo O que le siga inyectando Porque tenía Como un plan De De poder hacer Cosas divertidas Con Bumbo Como invitar gente Y hacer como Retos Cosas Cosas Si esa haya estado Yo buscaría la forma De cambiarla Y ustedes Sin duda Ya tiene 7 mil Es un muy buen número 7 mil Esas son las actividades Que generan dinero No ir a pagar fuego Estás apagando fuegos Y vas a vivir así Toda tu vida Apagando fuegos Apagando fuegos Es eso No vino el empleado Corro ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo Vas a estar así? No Tito Voy empezando No nos programemos A que voy empezando Tu esposo lleva 6 años Apagando fuegos ¿Cuántos años Más va a estar así? Así Yo te juro Que así Lo he visto Llevo 11 años Haciendo esto Hablando contigo Miles Y la única forma Es salirte de ahí Romper esa barrera Es esa barrera Que se rompe De expansión Y entender Lo que hay que hacer Redes sociales Negocios digitales Inversiones Franquicias Estudiar mucho eso Y tener a tu banca Tener a tu clon Urgente Entonces eso es lo primero Clon Asistente Quítame todas las Entonces Y llegó un momento En el que Ya tu clon No te da Abasto Oye mi clon Se está volviendo loco Ya no puedo darle Más actividades Ya tengo otros 3 proyectos ¿Qué crees que haces? ¿Contratas otro qué? Otro clon Otro clon Y es espectacular Es un bolita de clones Para cada negocio Y vas creando Yo les después Les vas llamando Yo no les digo a ellos Que son mi clon Eso lo digo así con ustedes Ellos son mis líderes De proyectos Entonces tengo Mi líder de proyecto Yo tengo una agencia De marketing digital Y mi líder de proyecto Es Mario Que él está ahorita Conmigo en Colombia Y él se encarga todo A mí me hablan Tito Que no se puede esto Que el cliente A mí no me molesten Mario Pero que quiere hablar contigo Mi madre es Mario Y los educas Mario Oye Tito Que necesito información De las discotecas Rodrigo Oye que quiere un cliente Hablar para una pizzería Sergio Oye que las pestañas Que quiere una franquicia Karina Líderes A mí no me molesten Yo entreno líderes Para que ellos sean líderes Lo único que hace Tito Es Dar cursos con ustedes Ayudarlos Cambiarles el chico Enseñarlos Ese es mi autoempleo Más grande Y me encanta ¿Está bien? Se nos acaba el tiempo ¿Con qué te quedas De la sesión de hoy? ¿Con qué te quedas De la sesión de hoy Gerald? Definitivamente Que tengo que buscar Un clon Que tengo que Organizar Ocupar mi tiempo En organizar La parte Administrativa Para poder conocer bien Los números Y Que tengo que Aprender mucho Y Enfocarme En Saber vender Churreras O Tiendas de churros Y no churros Ahora Es un proceso El Business Freedom Te va a dar Toda la luz Para eso No te desesperes Lo único que quiero Es que desde ahorita Que vayas Teniendo claridad Del camino Por donde tienes Que ir paso a paso No te aceleres Cada uno a su ritmo Ve teniendo claridad Lo que quiero es eso Lo que quiero es que Tu esposo De igual forma Tenga ese Ese objetivo No quiere decir Que ya mañana Renuncie Y todo No Pero que ya se vayan Poniendo un tiempo De salida Y decir Vamos a hacer Un buen plan De salida Para dedicarnos A hacer las actividades Que son las importantes Eso es lo que quiero Que vayan planeando eso Y el Business Freedom Pues por eso La verdad Es muy buen curso Porque te voy dando El paso a paso Yo te voy guiando Semana tras semana En cómo hacerlo En qué hacer Para que no te pierdas Porque solo te pierdes Y ahora ¿Qué hago? El Business Freedom Esos son cuatro meses Donde te voy diciendo Esta semana Haces esto ¿Tienes dudas? Me dices durante la semana Siguiente semana Haces ahora esto Y acabaste con esto Ahora haces esto Y así trece semanas No hay más Es que seguir Como el Google Maps Tú le pones Google Maps Llévame a tal lugar Tú sigues el mapa Y confías ¿Estás de acuerdo? Si no le pones play al mapa Te pierdes En qué calle es Así está el emprendedor Yo soy su Google Maps Síganlo el paso Semana tras semana Y va a quedar clarito Ustedes nada más actúan ¿Vale? ¿Te fue de valor La sesión de hoy? Buenísimo Buenísimo Y estoy convencida De que el Business Freedom Va a ser el complemento Y seguramente Te voy a estar Llamando Para algunas otras asesorías En diferentes tiempos Ahorita En esta etapa Pues Te necesité para esto Pero ya en la siguiente Pues a lo mejor Sea Cuando vaya a abrir La franquicia Vamos profundizando Con varias cosas Te mando un abrazo enorme Geraldine Hasta allá Nos vemos muy pronto Gracias por todo Esto se va a renderizar Va a tardar un ratito Y luego ya lo subo Ahí a un link Y te lo mando Para que la tengas Para cualquier cosa Súper Y para mostrárselo A mi esposo Claro Cuídate mucho Que tengas bonita Saludos a tu esposo También Bye Bye